Se va a encontrar un conjunto de fotografías que son muy inusuales de encontrarlas en España y son unas fotografías del paisaje americano de la década de los 60, del siglo XIX, 1860 que constituyen una de las colecciones, estas fotografías hechas por Watkins del Parque de Yosemite una de las colecciones más relevantes de fotografía de paisaje en la fotografía americana del siglo XIX Huntington y Sorolla eran muy amigos, Huntington ya le había encargado muchas pinturas a Sorolla entonces tenía la idea de que Sorolla fuese a Estados Unidos a pintar el paisaje entonces para que Sorolla se diese una idea de cómo era el paisaje americano Huntington le envió estas fotografías la reacción de Sorolla fue muy favorable, dijo que había que pintar América pero con el tiempo estos buenos deseos no se pudieron llevar a cabo Sí, el colodión húmedo es una técnica mediante la cual cuando vas a tomar una fotografía tienes una placa de cristal esa placa de cristal la emulsionas con esta sustancia, el colodión que tiene que estar todavía húmedo antes de poner la placa en la cámara fotográfica tomar la vista y una vez que has tomado la fotografía tienes que sacar rápidamente la placa con el colodión todavía húmedo para proceder al revelado de la placa entonces esto lo que implica es que tienen que llevar los fotógrafos en esta época tenían que llevar un laboratorio ambulante para hacer todas estas operaciones in situ en el momento en que estaban tomando la fotografía y son operaciones que tenían que hacer además en la oscuridad con lo cual tenían que llevar un pequeño laboratorio donde hacían todas estas operaciones en la oscuridad Sí, efectivamente lo que recoge toda la historiografía sobre Watkins y sobre los espacios naturales de Estados Unidos es que estas fotografías se presentaron al presidente Abraham Lincoln y vio lo que es una naturaleza salvaje, una naturaleza incontaminada la que muestran estas fotografías de Yosemite y fue un estímulo, podemos decir, para la declaración de este entorno como parque nacional lo que supone el inicio de la política conservacionista en Estados Unidos de los espacios naturales Gracias por ver el video